la mujer que los adultos reunieron en el reino de los cielos, mande a esa mujer para su casa, esa mujer tiene su esposo, esa mujer es casada, Cristo viene adulto, arrepiéntete de esa droga que va a llevar a un lugar de tormento, esa no es la voluntad de Dios, Cristo viene, arrepiéntete, Cristo viene, adultero, forditario, Cristo te ama, Cristo te llama, en esta hora de carriado.